Hola amigos de Bloceana, espero se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarlos y ahora les voy a platicar sobre el tercer producto del tratamiento antiacné que le dieron a mi adolescente en casa. Por ahí ya en otro video les reseñé el jabón, la cremita de avene para evitar la reaparición y el tercer producto a usar durante el día es obviamente el protector solar y este fue el que les recomendó para la piel grasa y con acné. Entonces sacamos estos productos y nos centramos en el protector solar. Es un protector de alta protección, es SPF 50 y está recomendado para pieles grasas. Tiene una fórmula ultra ligera pero te hidrata muy bien la piel. Es biodegradable y se puede aplicar sobre la piel húmeda. La verdad es que este nos encantó a los dos, yo por ahí le robé en una o dos ocasiones y se absorbe muy rápido en la piel, no te deja la piel grasosa, está muy rica. Esta le encantó, la verdad es que no la usa todos los días. Los adolescentes son bien complicados para que sigan un régimen de limpieza facial. Pero bueno, él tiene ahí su cremita y este también le ha gustado mucho. Entonces lo que él hace es que se pone o se lava su carita con el jabón. Después se aplica en los granitos esta crema en la mañana y posterior a eso aplica su protector solar Fusion Water. Este producto también le gustó, también lo vamos a resurtir, aunque les tengo que ser sincera, ha tardado más en acabarse porque obviamente de repente hace flojerita y no se pone el protector. Mal hecho, pero bueno. Ustedes ya conocían esta marca, la han usado, les gusta. Compártanme sus comentarios y recuerden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.